Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y hoy en Café con Lugar vamos a seguir hablando del derecho a la identidad y en nuestro micro te estamos buscando, tenemos el honor y el orgullo de contar con una de las abuelas de Plaza de Mayo, estamos muy muy agradecidos y agradecidas a Delia Giovanola, que es una de las fundadoras de las abuelas de Plaza de Mayo en este año tan especial. Bueno, todos los años son especiales porque cada año los celebramos, pero bueno, este año el aniversario de las abuelas no lo pudimos celebrar personalmente como el año pasado, que fue una gran fiesta en el Teatro San Martín, pero aunque sea online, allí estuvimos y estamos, así que bueno, te queremos súper agradecer esta presencia, venimos recordando en todos nuestros programas que el robo de niños, niñas, como botín de guerra, es uno de los crímenes más brutales de la última dictadura cívico-militar argentina, que la apropiación de identidad es un delito de lesa humanidad, que no cesa hasta que el hoy hombre o mujer apropiada descubre quién es y cuál es su historia, así que bueno, Delia, este micrófono y nuestro pequeño espacio es tuyo, pero nos gustaría que nos cuentes de tu vida, de tu experiencia personal, cómo fue encarar la búsqueda de Martín, y que nos cuentes todo lo que quieras, por supuesto, muchas gracias. Igualmente a vos María José, muy agradecida por esta oportunidad que me das, la búsqueda permanente de abuelas tiene que continuar, entonces todo lo que hagamos en pos de esa búsqueda, todo es bienvenido, así que bueno, te cuento un poco cómo me inicié, cómo se inicia, y se iniciaría toda madre que le robó un hijo, o que le quitan un hijo. Yo siempre digo que no nací madre de Plaza de Mayo, ni nací abuela de Plaza de Mayo, y eso me hizo la vida, me enfrentó ante esa disyuntiva de buscar un hijo sin saber cómo, porque hablamos de la prehistoria, porque yo tengo 94 años, recién, recién tengo mis primeros 94 años, y desde el año 76, que me transformé en ese año, me transformé en madre de la Plaza, porque en el mes de diciembre del 76, me dirigí por primera vez a la Plaza, sin saber para qué, porque para qué iba a la Plaza a buscar un hijo, me negué sistemáticamente a ir hasta que la insistencia de una señora que le habían llevado a su hijo me ganó. Teníamos entre las que nos reuníamos algo muy fuerte en común, que era la desaparición de hijas e hijos. Eso nos unió en una forma, ninguna de nosotros sabíamos qué hacer, y para qué nos reuníamos, nada más que para estar unidas y juntas. Pero bueno, nos habremos equivocado mucho, pero seguimos. Seguimos, alguna decía Sofía, a averiguar en el ejército, otra decía Sofía al hospital a preguntar si estaba mi hijo internado ahí, buscarlo en las cárceles, saber dónde lo podían encontrar, y bueno, aportando datos, importando qué hacíamos cada una, porque no había nada escrito, cómo se hacía buscar un hijo, cómo se hacía de buenas a primeras, algo tan tremendo como fue eso. Además fueron muchos años, porque vos estás contando que arrancaste en plena dictadura esa búsqueda, y contemos que en tu caso llegaste a encontrar a Martín recién en el año 2015, o sea que son... ¿Cuántos años tenía Martín cuando la encontré? 39 años, y si él no me hubiera encontrado a mí, no sé, yo hubiera seguido, porque 39 años de búsqueda, pero cuando él dispuso, él dispuso que falleció el padre de crianza, y la madre de crianza le dijo, ahora te vas a abuelas, porque él siempre fue criado con la verdad, tampoco fue la verdad, porque la verdad no podía existir, porque a él le dijeron siempre desde chiquito que era adoptado, pero no era adoptado, era apropiado, porque Martín fue vendido, porque no tenían hijos, habían tenido varios embarazos, que no llegaban a términos, entonces alguien le susurró que en tal lugar se vendían chiquitos, fue criado con muchísimo amor, realmente fue criado por una persona que necesitaba un hijo, con naturalidad, yo no pienso que hubo nada, en el momento, después sí, pero en el momento no, porque fue comprado con 7 días de nacido, y en esa época ni nosotros sabíamos lo que estaba ocurriendo en el país, cuando a mí me dijeron que se llevaron a mi hijo y a mi nueva, yo no tenía la menor idea, y preguntaba, pero cómo lo llevaron, quién lo llevó, dónde, y por qué, y la nena, no está, no, la dejaron solita, reuniendo en la cuña, la nena es Virginia, Virginia, mi nieta, que tenía 3 años, cuando se llevaron a la madre y al padre, lo que pensaba es la tristeza, que se multiplica tantas veces, que se multiplica tantas veces, y que Virginia, su hermana, se haya suicidado antes de que Martín reaparezca, también debe ser un dolor impactante, y otra pérdida más que se suma, pero que obviamente tiene directa correlación con esta situación de vida, que esta chiquita desde los 3 años pasó y arrastró toda su vida, ¿no? Exactamente, es una consecuencia más. Hablemos de lo positivo del encuentro con Martín en el 2015, y de cómo fue que él te encontró, y qué le diría a otras personas que tal vez hoy no sepan que son nietos de alguna abuela de Plaza de Mayo, ¿no? Que tiene toda la familia atrás buscándolos, la familia los buscó a todos los nietos que nos faltan, algunos ya no tienen a su abuela, pero tienen tíos, tienen primos, tienen todos que los buscaron para darles ese amor que necesitan, para darles su identidad que le han quitado, que le han quitado la identidad, es lo peor que le pueden quitar, nadie puede ser quien no es. En las 130 historias, 130 nietos que llevamos recuperados, no hay dos historias iguales, no hay dos historias, todas son muy conmovedoras, los que han recuperado su identidad y su familia, han recuperado felicidad, porque son felices, hicieron felices a su familia, y viven, viven plenamente, porque saben quiénes son, es algo que lo van descubriendo, porque esa necesidad de preguntar y preguntar y preguntar, qué le gustaba a mi mamá, lo vivo con Martín, lo vivo con Martín cinco años después, y vive preguntándome, ¿esto le gustaba a mi mamá? porque eso le falta, todo ese contacto con la madre, y lo sigue, lo sigue necesitando. Yo te quiero agradecer muy especialmente estos minutos, y esta posibilidad de tener este relato tuyo en primera persona, es un honor para nosotros, para Radio Sónica, que estés aquí, y bueno, nuestro abrazo solidario y comprometido con todas las abuelas, nuestro recordatorio a todos los que nos están escuchando, de que te estamos buscando, y de que te contactes con las abuelas de Plaza de Mayo. Y en todo el país, y fuera del país también, hay redes por la identidad, donde pueden volcar sus datos, todo aquel que tenga dudas, o que sepa de alguien que tenga dudas, y que no se anime, porque por ahí hay muchos abuelos. Millones de gracias, Delia. Sabemos que contamos con ustedes, y las felicitamos por el trabajo, y por que sigamos cumpliendo años juntas, y con más éxitos y más nietes recuperados. Un beso enorme. Gracias, María. Seguimos. Querida, abrazo, abrazo grande. Seguimos un ratito más en Café con Lugar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!